Se borbe asiste a la séptima edición de Natural, la Feria de Turismo de Castellón. La Concejalía de Turismo ha vuelto a colaborar un año más en la Feria de Turismo de Castellón, conocida como Natural. Durante las tardes del viernes y sábado han estado repartiendo material y promocionando tanto las visitas guiadas gratuitas que se realizan cada sábado, como el folleto de las rutas naturales que presentaron ese mismo fin de semana. El Estance Gorbino ha tenido muy buena acogida por los visitantes de la feria, con alrededor de 2.000 personas que han mostrado gran interés en nuestros parajas naturales y nuestro patrimonio e historia, puesto que nuestro turismo destaca por ser un reclamo rural, familiar y gastronómico.